... Esta noche está con nosotros Ilka Sánchez, quien encabeza la lista nacional para candidatos a la Asamblea Nacional por el PRIAN. Actualmente es la asesora y directora jurídica del Grupo Novoa y es considerada el brazo derecho de Álvaro Novoa Pontón. Conozcamos más acerca de nuestra invitada. Silka Sánchez Campos, 42 años, abogada y tecnóloga en hotelería y turismo, ex reina Fundación de Guayaquil, ex diputada del PRIAN. Silka Sánchez nació en Guayaquil, se graduó como abogada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, hija de Wilson Sánchez y Mariana Zúñiga. En 1994 trabajó en el Banco del Litoral como asistente del departamento legal y en el 95 con el mismo cargo. Fue quien propuso a Novoa crear el partido renovador institucional Acción Nacional. Trabajó junto a Novoa cuando presidía la Junta Monetaria. En 1998 fue vicepresidenta de la multinacional y ahora es la directora legal mundial de las 115 empresas de Álvaro Novoa. En el año 2005 fue diputada por Guayas y en ese periodo fue jefa del bloque legislativo. Alejada de la actividad política por casi un lustro, actualmente es la asesora y directora jurídica del Grupo Novoa. Ha vuelto al ruedo para encabezar la lista de aspirantes asambleístas nacionales por el PRIAN. Gracias por estar con nosotros, doctora Sánchez. Ya estuvo usted en la asamblea cuando fue diputada y ahora intenta volver cuando algunos de sus coidearios como Vicente Tallano y Vladimir Vargas ya no están. Tal vez por la voluntad de su líder máximo del PRIAN, Álvaro Novoa. ¿No teme seguir la suerte que ellos han tenido? Definitivamente no. Ellos, en el caso de Vladimir Vargas, fue expulsado del partido porque él apoyó la ley de comunicación. Nosotros como partido PRIAN hemos sido claros que siempre vamos a estar por el respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, a los derechos de comunicación, a los derechos de libre empresa. ¿Y en el caso de Vicente Tallano? Vicente Tallano se desafió del PRIAN y lamentablemente eso para nosotros fue una traición. Él fue candidato a vicepresidente de Álvaro Novoa. Claro, porque él lo hizo en el mundo político, fue el abogado de Novoa quien lo invitó a formar parte del PRIAN, fue su binomio presidencial y realmente se sintió muy traicionado el abogado de Novoa cuando él se desafió del PRIAN. ¿A usted no le pasaría en algún momento eso que una, tal vez una falta de ponerse de acuerdo, tal vez distintas opiniones no le pondría afuera del PRIAN, fuera de estar con Álvaro Novoa? No, definitivamente no. ¿Cómo su caso de derecho? Definitivamente no. Pienso que la lealtad es uno de los valores más importantes que debe tener su humano y que debemos dejarle a nuestros hijos. Yo tengo dos hijos. Ese legado de que lo importante es ser leal y consecuente. Uno puede conversar. El abogado de Novoa es un hombre que se arredunde siempre con sus asambleístas y conversan y ponen sus puntos de vista. El propio Vladimir Vargas expuso su punto de vista. Dijo que a él le parecía muy buena la ley de comunicación, que le habían hecho mucho daño incluso al abogado de Novoa, muchos medios de comunicación. Pero el abogado de Novoa dijo, no, primero hay que respetar la libertad y por eso, por los votos del PRIAN fue que no fue aprobada esa ley. Bueno, si usted regresa a la asamblea, regresa a la tarea legislativa, ha dicho que va a retomar el rol de la fiscalización. Pero, ¿qué pasaría en la posibilidad de que la oposición no llegue a tener la mayoría en la asamblea? ¿Cómo sería ese rol fiscalizador como el de ahora? Bueno, definitivamente las encuestas son claras y está claro y es evidente, por eso que el presidente de la República ha tenido que pedir vacaciones, que no tiene mayoría en esta asamblea de este año. Y lo importante como bloque, ya hemos estado y hemos tenido conceso, yo fui electa dos veces diputada en el año 2002 y en el año 2006, y he estado en estas conversaciones que hay. Lo que hay que hacer es dejar a un lado todos, tenemos que despojarnos de los intereses de cada partido político, hacer una agenda común y lo más importante es la fiscalización. Es una vergüenza que esta asamblea ha pasado durante los últimos cinco años, han estado, la asamblea constituyente tanto como esta asamblea actual, solamente son unos borreos calzan a mano. Esto es una vergüenza, no se fiscaliza, hay muchos actos de corrupción que no han sido ni siquiera investigados. Es una vergüenza que haya un ministro que se come los cheques y no pasa absolutamente nada. No estamos hablando de persecución, estamos hablando de que con una denuncia formal se presenta ante las autoridades, ante el fiscal, ante el contrario. Doctora Sánchez, ¿y usted piensa que va a ser posible esta unidad? En algún momento alguien puede decir, Silca Sánchez va a la asamblea para defender los intereses de la Verona Boa, para que la Verona Boa no pague los impuestos y no precisamente para hacer unidad con el resto de la oposición. El abogado de Novoa es el mayor pagador de impuestos en el Ecuador, si usted se mete en internet y ve quién es el ecuatoriano que paga más impuestos, es el abogado de Novoa. Sus empresas siempre han pagado grandes cantidades de impuestos que son los que ingresan a la Caja Fiscal. Simplemente se trata de una vez más una campaña sucia contra Álvaro Novoa. Sabían que Álvaro Novoa iba a ser candidato, le hicieron ese show mediático en septiembre pasado pretendiendo que el abogado no viniera y se quedaron muy asombrados cuando vieron que el abogado de Novoa regresó aquí a dar la cara y a pelear. ¿Por qué él ha dicho que él va a seguir participando para el presidente del Ecuador mientras exista progresa en el Ecuador, mientras no haya trabajo, mientras haya un grupo sólido que siempre lo está apoyando? ¿Y usted en la asamblea defenderá los intereses particulares de Álvaro Novoa o sus principales intereses eran los del país? El abogado de Novoa nunca, ni en la asamblea, ni en el Congreso del 2002, ni en el Congreso del 2006, ni siquiera propuso ningún proyecto de ley. No hay ningún proyecto de ley que se haya aprobado a favor de Álvaro Novoa, ni tan siquiera. Lo único que él ha dicho es que él quiere que el bloque del PRIAM, cualquier proyecto de ley, venga de donde venga, de cualquier partido político que venga, debe ser aprobado por el PRIAM. Usted ha hecho conocer que una de sus propuestas de campaña es eliminar el examen de ingreso. Sin duda esto le va a granjear muchos votos o mucha simpatía por parte de los jóvenes. Bueno, nosotros hemos hablado claramente de que sí está bien que debe haber un examen de ingreso. Lo que no debe ser es un examen de ingreso antitécnico como hay en este momento. Alrededor de 150 mil alumnos en los últimos dos años se han quedado sin poder estudiar. Yo tengo un hijo de 21 años y tengo contactos con muchos jóvenes que realmente están tan desvalorizados. Usted le pregunta, ¿estás en la universidad? Le bajan la mirada y le dicen, se mueran de vergüenza. Es como nosotros cuando fuimos a la universidad, nosotros teníamos derechos de... Todos presentamos, hicimos un pre, un pre universitario. Todos nos preparamos, pero este examen ha sido analizado por expertos en educación y dicen que fue hecho por un asesor mexicano que no tiene el concepto, que no tiene el peso de los que tenemos los que estudiaron los ecuatorianos. Y por eso es que incluso en ese pre que se hizo, el último, de 5 mil alumnos aprobaron dos. En cualquier universidad del mundo, en cualquier colegio del mundo, si se caen 4 mil 998 alumnos es que está mal la prueba. Entonces realmente... Lo increíble de todo esto es que hay algunos alumnos o algunos bachilleres que aprueban este examen y después cuando van a ir a la universidad se les dice, usted no puede estudiar lo que quiere, lo que tiene cupo es para estudiar otra cosa. Lo conozco de cerca por el tema de mi hijo que tiene 21 años. Hay alumnos que han aprobado, por ejemplo, para psicología. Y están al mismo tiempo, entran, aprueban el test, no el pre-universitario que estaba hablando, sino la prueba y el examen de ingreso. Y al mismo tiempo están otras personas también al mismo tiempo haciendo el mismo test. ¿Qué pasa? Se acaba el cupo. Y es que le dice, ¿sabe que ya no estudié psicología, estudié economía, ya no estudié psicología, estudié medicina? Ni siquiera tienen derecho a decidir y esto es una pobreza intelectual. Por eso esto de la educación gratuita es la gran farsa de la revolución ciudadana. Así es verdad, es cierto, se ha invertido gran cantidad, muchísimo más cantidad de fondos. Sí, eso es innegable, la inversión social, la educación. ¿De qué sirve si los alumnos no pueden ir a la universidad? Estamos 13 meses y no empieza ni siquiera el primer año en la costa. No empiezan las clases todavía. Doctora Sánchez, finalmente, ¿cómo será posible sin causar un descalabro fiscal bajar el IVA al 10% y eliminar el 5% de impuesto a la salida de capitales que ya significan grandes ingresos para el gobierno, 800 millones de dólares? En el programa que tiene Álvaro Nuboya y Anabel Asín, es claro, ellos están proponiendo que vengan aquí al Ecuador mil empresas. Es una pena que hayan empresas ecuatorianas que se han tenido que ir a Perú porque aquí no hay un marco jurídico. Esa es la propuesta de Álvaro Nuboya y Anabel Asín, pero la suya, así va la asamblea. En el tema de bajar el IVA y eliminar el impuesto a la salida de capitales, ¿será posible? Sí es posible, pero también habrá que darle confianza a los empresarios para que vengan a invertir aquí en el Ecuador porque si no hay confianza de nada, todas esas empresas que se fueron a Perú están en este momento, ¿cuánto están aportando al impuesto a la renta cero? Porque se fueron a otro lado. Si regresan, porque hay un marco jurídico y hay una estabilidad en el Ecuador, que en este momento no existe, el gobierno mete mano en la corte, el gobierno mete mano en todas las instituciones educadas. Pero el descalabro financiero que se podría causar al presupuesto del Estado si el IVA se baja y si se deja de cobrar la salida de capitales. Tiene que ser con un marco jurídico que realmente tenga confianza a las personas vendiendo y a invertir en el Ecuador, no tendría sentido. Pero definitivamente, también, ¿qué está pasando? Con este anticipo de impuesto a la renta han quebrado muchas empresas, pequeñas empresas que le exigen pagar el anticipo de impuesto a la renta. Bueno, todo eso tendrá oportunidad de al menos intentar cambiar si llega a la asamblea. Como les digo a todos los candidatos, mucha suerte para las próximas elecciones.